Hola, ¿qué tal? Otra vez estamos aquí, el pesado de los últimos días, haciendo las videoentrevistas y hoy hemos decidido, pues, hacer una videollamada con Álvaro Cuadros, el ciclista profesional del Caja Rural Seguro RGA, al que ya saludamos y, bueno, pues, esperamos también preguntarle que nos cuente un poco cómo está viviendo toda esta situación. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas a todos. Pues, como todo, aquí un poco encerrado, así que intentando pasarlo más o menos y con mucha paciencia. Oye, cuéntanos un poco a qué dedicas todas las horas del día, fuera ya de los entrenamientos, que imagino que sigue adelante con ellos lo que te mandan. ¿Con qué te entretienes? ¿Qué es lo que haces en todo el día? Pues, normalmente veo series, películas, videollamadas con los amigos, juego con los amigos, con el móvil, así, y poco más. Y mucho que hacer. Hay que entretenerse como sea, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿cuánto hacía que no estabas tanto en casa? Pues, mucho tiempo. Yo creo que nunca he estado encerrado tanto tiempo. Además, nosotros somos muy activos y estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo fuera con la bici y ahora vernos así encerrados, cuesta. Bueno, poco a poco yo creo que ya lo que nos queda es menos o aparentemente siempre lo pasado, como dicen, ha sido lo peor o será lo peor. Te hemos visto muy activo también en las redes sociales, sobre todo en estas nuevas tecnologías de entrenamiento y demás. Cuéntanos un poco cómo te organizas en el tema de entrenamiento y, bueno, pues, qué puertos has podido subir. Y, bueno, te vimos el otro día también que subiste a uno de los míticos en Francia. ¿Cómo te organizas primero tu entrenamiento día a día? Bueno, normalmente hago rodillo por la mañana y entreno cinco días en semana. Normalmente descanso dos. Y las sesiones que hago es de una hora al día, el día que me ha dado una hora y media. Y normalmente me meto en alguna carrera o en algún juego porque se me pasa bastante más o menos. Me meto con alguno del equipo, con algún amigo y eso. También hago algo de fuerza dos veces o tres en semana y intentando mantener un poco. Aunque no es lo mismo que la carretera. Oye, ¿disponías de elementos para entrenar? Cores, fuerza y demás. ¿Disponías tú propio de elementos o has tenido que echar mano a pedir y comprar deprisa? No, normalmente yo siempre hago gimnasio en casa. Tengo un cuarto que uso para eso y tengo, bueno, algún chaleco, goma y algo más. Porque yo hago isométrico y con un chaleco de 12 kilos y goma normalmente hago bien. El otro día te vimos también en las redes sociales del equipo del Caja Rural Seguro de RGA que un poco nos contaste tu día a día, ¿no? Sí, me tocó. Y bueno, tampoco había mucho que contar, la verdad, porque aquí encerrado tampoco. Si hubiese en un chale habría más cosas que contar o... Pero aquí en un piso de 80 metros, pues, bueno, hay menos que contar. ¿Tienes terraza o no? Tengo terraza, la justa para que entre la bici y el rodillo y cuatro macetas, pero no... Bueno, pues esa es tu suerte. Oye, quería preguntarle también un poco por la temporada, cómo había ido antes del parón y antes del confinamiento. Habías ya cerrado un primer bloque de temporada con Vuelta a Andalucía, otras pruebas anteriores y un par de clásicas en Francia. Cuéntanos un poco qué es lo que tenías previsto en ese segundo bloque antes de que ocurriera todo esto. Pues después de Andalucía, corridas clásicas en Francia y en principio tenía un parón a Cataluña, pero me encontraba bien entrenando y a última hora iba a hacer a Rábida en Portugal. Pero ahora con el tema que estaba, pues nada, tenía Cataluña y hubo unas carreras en Italia como Alpes, así que ahora pues nada, será. Después de la buena Vuelta a Andalucía que hiciste en clasificación general, también se te vio intentando alguna fuga y demás. Ahora, ¿puedes decirnos qué piensas que fue una de, o ha sido una de tus mejores pruebas? Sí, sí, sí. Pues me hacía falta verme delante para confianza y creer más en mí, porque al final, pues sí, los preparadores te pueden decir que tienes cualidades o que tienes buenos números, pero hasta que tú no te ves, pues no te lo crees. Y tenía muy marcada Andalucía, pero los primeros días siempre me cuesta un poco. Yo ya de la Paloma ya perdí tiempo, pero bueno, no perdí la C y el día del pulche con mi gente, mi tierra, era mi día. Así que tenía que sufrir y hacerlo lo mejor que pudiese y bueno, pues acabé muy contento. ¿Cuántas veces había subido el pulche antes de la etapa de la Vuelta a Andalucía? ¿En esta pretemporada y en esta temporada? Pues todas las semanas subo mínimo dos veces. Te lo sabes palmo a palmo. Lo conozco y al final hace mucho, porque lo más duro quizás es al principio, bueno y al final, pero siempre los puertos lo empiezan a un ritmo muy fuerte para seleccionar y si no te lo conoces, cuando pasas cinco minutos igual tiras la toalla y si lo conoces, pues sabes que tienes que sufrir y si llegas al primer descanso, pues coges aire y es diferente. ¿Cuál es la zona que Álvaro tiene en la cabeza de ese puerto o que tenía en la cabeza en esa Vuelta a Andalucía para decir aquí si voy bien a probar? Bueno, abrí el gas. Yo después seguí, bueno pues por ejemplo en el pulche yo sabía que tenía que sufrir y que la gente, por lo que te digo, mucha gente iba a ir para atrás porque ese ritmo no era sostenible. Yo decidí expulgarme un poco antes y me paso, miré para atrás y venía Nieves, Miquel Nieves y yo pues miraba su buje, su buje, miraba su rueda filando y decía de aquí no me suelto ni... y bueno, me llegó al grupo con el que llegamos. Te voy a hacer una valoración al menos personal mía sobre esa Vuelta a Andalucía, analizando tu posición en la Vuelta a Andalucía de 2019 y la de 2020, ¿vale? Bueno, al menos una opinión mía, no sé si tú coincidirás en ella. Se te vio una actitud totalmente distinta, en 2019 buscaste escapada, en este 2020 no sé si por equipo o por madurez propia se te vio buscar un poco más esa clasificación general. ¿Qué te va a reconfortarte a ti mismo? ¿Hacer ese top 10 o top 15 en la general o ser un ciclista combativo? ¿Qué te va a reconfortar en todas las fugas, durante todos los días? Pues, por ejemplo, no sé si es del 20 o el 21 en la general. Eso no me dice mucho, pero hacer un top 10 en una etapa de Andalucía es muy complicado. Y al final depende, si consigues una clasificación secundaria como la montaña, pues quizás te rente. Pero si gastas la fuerza y no consigues eso, pues es un poco diferente. También depende de cada carrera, también cómo vaya cada situación. Sí, depende de la forma. Yo pienso que si no estás muy, muy bien de forma tienes que meterte en la fuga porque detrás, bueno, puede ayudar al equipo, pero si no, no tienes mucho que hacer. Pero si estás bien, bien y tienes la oportunidad, pues yo creo que hay que intentar tener un resultado o hacer algo porque eso es lo que te consigue. Bueno, tristemente es así. Lo que te consiguen los contratos es por los resultados, normalmente en un equipo más pequeño. Hablando de eso, precisamente de lo que tú dices, viendo ahora mismo que no hay calendario claro porque está todo en el aire, al menos hasta el 1 de junio no habrá y poco más se sabe de lo que pasará a partir de entonces, ¿crees que se puede ver un ciclismo más abierto cuando se reanude el calendario, cuando se reanuden las carreras? Yo creo que va a ser un poco locura porque, por ejemplo, hay países como Bélgica que ellos tienen permitido entrenar. Bélgica, Noruega, no sé qué más países. Al final, pues no es lo mismo nosotros que rodillo, pero hasta un mes y medio como el que dice parado, porque al final rodillo no es lo mismo a gente que esté entrenando. Así que va a ser un año un poco raro. Hemos visto distintas opiniones precisamente sobre eso. ¿Qué opinión puedes aportar tú sobre eso? ¿Crees que debería de abrirse un poco el caso de los deportistas aquí en España? Pues sí, personalmente yo pienso que si abren a la gente que podía trabajar una obra o que pueda ir a un comercio que no es indispensable, pues yo creo que nosotros entrando en el militario no podemos contagiar ni nos pueden contagiar. Así que yo pienso que un deporte de equipo quizás sí, porque están en contacto, pero yo que voy a un pueblo y vengo y voy por una carretera que no me paro en ningún lado, no sé. Es lo que pienso, que si, como está el tema, pues que esté todo cerrado, vale, pues lo entiendo que estamos confinados. Pero que haya gente trabajando en sitios que no son indispensables, al final, vale, que ellos peguen dinero. Pero es que yo si no entreno, yo... Es tu modo de trabajo. Claro, es tu modo de trabajo, a fin de cuentas. Te leíamos hace una semana o hace unos meses, mejor dicho, en una entrevista en un medio nacional que hablabas de que tu gran objetivo de esta temporada era llegar a la Vuelta a España, que en los dos últimos años no habías tenido sitio en el equipo. ¿Te obsesiona más todavía el hecho ahora de que la Vuelta tampoco tenga una fecha, de que lo que estás diciendo no tenga el mejor estado físico posible? ¿Te obsesiona en la cabeza un poco más ese hecho, que ya que lo tenía algo más organizado? No, obsesionarme no. Pero, eso, si se hace, me gustaría estar. Pero este año más que lo de la Vuelta, pensaba en dar un pasito más, verme delante, coger confianza y una cosa lleva a la otra, al final. Así que estaba intentando hacer buenas carreras, coger confianza y verme delante. Ya, pues, una cosa lleva a la otra. ¿Y qué es con lo que sueña Álvaro Cuadro de cara a este 2020, sea como sea la temporada que todavía no se sabe? Pues sueño con un triunfo, la verdad, pero es muy complicado, hay mucho nivel en todas las carreras, pero, bueno, algunas veces he estado cerca, así que, ¿por qué no? Podría ser daño de conseguir una victoria. ¿Y cuál sería esa victoria que más valoraría? Aparte, imagino que cualquiera, sea la meta que sea, pero una meta soñada por ti para levantar los brazos por primera vez. Cualquier carrera sería buena para ganar. La que fuera sería buena, pero por soñar, no sé, cualquier carrera sería buena. Oye, para toda la gente que nos esté viendo de aquí de Granada, ¿cuál es tu zona preferida o tu puerto preferido para entrenar? ¿El que más echas de menos, ahora que no puedes salir? Lo que más echas de menos es salir y tirar hacia la peza por Blancares, esa zona que es súper tranquila, y normalmente, incluso cuando voy solo, pues pienso en mis cosas, que no hay nadie allí, y es una zona muy tranquila. Y luego, pues la de los puertos, Guacil, Duque, Purche, lo que pasa es que se disfruta menos. Ahí sufren más, ¿no? Te da menos tiempo a disfrutar del paisaje. ¿Y una ruta que recomendarías para cuando todo esto acabe, que la gente pueda conocer algo distinto, que a lo mejor no conoce? Pues yo hago bastante también la zona de la playa, que, bueno, la gente la conoce, pero, bueno, he hecho un par de veces o tres este año una vuelta, que es bajar hacia Lanjarón, Orjiba, y a la izquierda sube a un puerto que te deja caer luego a Rubite, y por ahí hay unos puertos muy chulos, hasta El Lino, Rubite, y luego toda la zona de la Alpujarra es preciosa. Muy bien. ¿Cuál es la primera salida que vas a hacer o que tienes pensado hacer? A la tiza. Con tostada, ¿no? Con tostada. Bueno, a ver, cuando nos dejen salir a un los bares, igual quizás están cerrados, pero ya que digo, esa zona, no sé, siempre me ha gustado ir y ahí desconectas, es aire puro y la montaña, no hay ni un coche, así que yo creo que allí iré. Oye, si me permite, voy a intentar meter a alguien más en la conversación, ¿vale? A ver si lo conoces. Dame un segundo. A ver. ¿Va ahí? ¿Hola? Hola, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Os puede encender la cámara? ¿Este quién es? ¿Quién es, Álvaro? A ver, preséntanoslo. ¿Qué pasa? Mi colega y compañero John Irizar. Del equipo, ¿verdad, John? Sí, eso es, eso es. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Por dónde andas tú? Por casa, bueno, soy de Guipúzcoa, del País Vasco. Muy bien. Oye, ahora os dejo que vosotros habléis también. Bien, solo una cosa, contar desde cuándo os conocéis, de qué os conocéis. ¿Cuántas tú o cuento yo? ¿Cuántas tú? Pues, yo lo conocí cuando me recalifican a Maté, que era rival mío. Ahí andábamos la Copa de España, andando por palos. Yo me acuerdo en la Copa de España de guerrita que ganó este, me acuerdo que le vi y dije, va, este, cuando arrancó en el puerto, en el puerto aquel, ¿cómo se llama ese puerto? La perdiz. Eso es, la perdiz. Ahí cuando arrancaste me acuerdo que dice, hostia, este, a ver si va a llegar. Pero dice, va, hay que, me han vendido falta en 80 kilómetros para meta, no voy a arrancar. Y el tío llegó, el cabrón. Y nos dio en toda la boca, chaval. Y me acuerdo de eso. Y la de gloria. Oye, Álvaro, lo hemos llamado también porque me ha dicho que tenía algunas preguntas para hacerte. Así que adelante, John. Pues, me gustaría preguntarte a ver, a ver lo que se siente cuando haces un top ten o octavo en la carrera de tu casa. ¿Qué te siente en ese momento? ¿Qué sentiste cuando llegaste ahí? Pues me cago en la leche con esos, con esas bestias. La verdad que me faltaron, que se me, vaya, llegué muy emocionado porque, bueno, no gané, pero al final da una carrera internacional muy importante. Que acaba en la puerta de tu casa casi, así que muy contento. No sé, y luego, no sé, me quería preguntar un poco, pues, por ejemplo, los dos tenemos el mismo hobby, ¿no? Que es el café. Bueno, para que la gente sepa, quiero preguntarle cuántas cafeteras o cuántas herramientas de café tiene. Para que sepáis que somos unos trikis. Mira, te lo enseño. Pues tengo cinco. Bueno, no sé si se verá. Perfectamente. Esta me la consiguió un coleguilla del norte. Se llama Joey Rizarri. Y luego, pues, bueno, la desfiltro y aquí paso mucho tiempo y he hecho muchos cafés. ¿Cuántos cafés echas al día? Pues intento echar nomás de cinco. Unos cinco al día. Y algún día seis. Derrapando todo el día. Pero bueno, también hay que decir que los cafés que tomamos son de especialidad y tienen la mitad de cafeína que un café normal. Son más naturales, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, pues serían como dos y medio a tres normales. Oye, yo no sé si quieres compartir con nosotros alguna anécdota de las que se puedan contar que hayáis vivido en estas temporadas que lleváis juntos. O que hayáis tenido antes, como habéis dicho, que antes erais rivales en Amateur. Pues no sé, pues no sé la verdad. No sé, no, resulta curioso que al final, no sé, una persona que en juveniles y así es tu rival, ¿no? Al final, bueno, me acuerdo también. La primera de la primera que me acuerdo es en la clásica de Gifúzcoa, que ganó un compañero mío, que estaba allí y que hizo segundo, creo, ¿no? Hiciste segundo, ¿de acuerdo? Me acuerdo ahí que sé que éramos rivales, ¿no? Y después de tanta rivalidad, bueno, rivalidad o, bueno, ser rivales toda la vida, pues, si quieres que te diga la verdad, yo decía, va, este es un chulo, pensaba. Este gana todo, es un chulo, no sé qué, pensaba, de verdad. Y luego ser tan amigos, pues, no sé, o sea, al final te das cuenta en la vida que siempre, pues, bueno, nunca sabes con quién vas a ser amigo o quién va a ser uno de tus mejores amigos, ¿no? Que la vida cambia mucho. Oye, ¿cómo conectáis ahora a todo el equipo? Pues, pues, por la aplicación Zoom, me parece que se llama. Ya, allá hicimos una conferencia y cada dos semanas así hacemos videollamadas y nos cuentan cómo está el tema y cómo van las cosas. Y las que no están los directores ni los que mandan, digamos, ¿cuándo las hacéis? Eso, el grupo de corredores, pero no mandan nada bueno. Bueno, cuando estamos con Tweet, en el Tweet, en la aplicación, en el rodillo, solemos conectarnos por videoconferencia, bueno, por WhatsApp y así, para hablar y así, mientras hacemos carreras y así. Aunque hay veces que alguno deja de hablar. Lo estoy sacando de punto, ¿no? Oye, Álvaro, creo que a John también, además, le ha gustado ahora nada, ¿no? Lo hemos visto varias veces por aquí ya, ¿no? Hombre, ya le he visto que tiene que plantearse el mirar incluso por aquí, porque al final, a ver, le falta solo la novia aquí. ¿Cuánto tiempo puedes tirarte por aquí, John? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo puedes tirarte por aquí en temporada? Pues, la verdad que, bueno, fue casualidad, pero bueno, tenía, me conocí a Álvaro, ¿no? Era mi amigo y luego, el año pasado, pues, empecé como en la preparación con Francis, Francis Cabello. Y, bueno, empecé con él en la preparación y, bueno, todo coincidió que, al final, los dos se son de Granada. Entonces, bueno, fui allí y empecé a ir y me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho y para hacer altura o, bueno, a casa de este, de gorrón, pues, suelo ir a ver. Me ocupa. Bueno, la verdad que me gusta mucho, me gusta mucho porque para entrenar es un paraíso, hay buen tiempo. La gente es maravillosa y he conocido, pues, amigos de Álvaro que, al final, bueno, son mis amigos ya. Y la gente es maravillosa, entonces, me siento como en casa, ¿no? Cada vez que voy, siempre digo que voy a mi segunda casa, que ya considero como una casa, aquello. Muy bien. Oye, mira, le hemos tirado también algunas preguntas por las redes sociales a Álvaro, que, bueno, pues, nuestros seguidores, que no son muchos, le han mandado. La verdad es que lo hemos juntado con bastante y ya le había comentado que le iba a soltar alguna. Así que también te invito a ti, si quieres, a contestar alguna de ellas. Mira, por ejemplo, a ver, Álvaro, la primera que te hacen de vuelta a PTT Morisca, dice, viendo cómo está el año, ¿qué objetivos te han marcado? Pues, ahora, con la incertidumbre que hay, no puedes plantarte mucho porque, como no sabemos cuándo vamos a volver, no sabemos si van a suspender las carreras que había o no, o las van a meter luego todas del tirón. Así que, es un poco a ciegas, no sabemos todavía. Así que, cuando nos den carta libre, ya organizaremos. Castel06 también te pregunta, ¿cómo haces para estar en tantísimas escapadas? Siendo bueno. Eso ya te lo contesto. Pues, bueno, normalmente las que pillo son de fuerza. Si sale en un repecho o hay un puerto, pero también la escapada es mucha suerte. Si sale en plano es más lotería, pero si sale subiendo eso, es más fácil si llevas puertas, si no... Yo me subo a lo de John, porque yo he intentado seguir alguna rueda y yo no puedo, ¿eh? Y aunque tenga suerte. Empieza un puerto, arranca ocho veces y a la... pues, bueno, al final le deja porque no pueden seguirle. Así es, así hace las fugas. Él hace las fugas, no entra en las fugas. Es que siempre digo. Es del día. Anda demasiado. Aquí hay otra pregunta de Ballesteros. Creo que además es un compañero vuestro del equipo filial. Sí. Te pregunta, ¿cómo llevas el tema del peso estos días? Pues, bueno, la verdad que estoy comiendo como una persona normal. No me estoy mirando. A ver, por suerte. Sí que es verdad que no tengo mala genética y no he cogido mucho peso, pero es que ahora tampoco te puedo volver muy loco. Es muy difícil. Al final estás todo el día en casa, metido. Es muy difícil cuidarte la comida. La nevera cerca. Yo le he intentado dar la vuelta a la nevera, pero no lo tengo muy fácil porque no tengo mucho espacio en la cocina tampoco. No es mala idea. No puedo comprar y fuera. O también, o también, no comprar. Por Basurte, ¿cuándo puedes saltarte la dieta? ¿Qué te gusta comer más? Pero conteste, John. ¿Qué prefiero comer cuando tengo descanso? El kebab, los pollos, ¿y qué más era? Y el pastay. Esas son las tres comidas favoritas de este. El pastay, los pollos y el esto. Cuando me gusta algo, me gusta mucho. Así que, de ideas quizás. Rafa dice, ¿por qué tanta máquina de café? Pues porque, bueno, soy un poco friki el café, pero dependiendo el momento del día, pues te apetece una u otra, porque no sabe igual al final. Y bueno, por eso. Nos gusta mucho, es nuestro hobby, la verdad. Tampoco son máquinas caras las de filtro, que al final, por 30 euros tienen una cafetera de filtro. Es como toda la vida, casi. Jorge pregunta, ¿cómo te sientes siendo uno de los corredores de referencia del caja rural para la vuelta? Pues bueno, al final llevamos pocas carreras, pero bueno, este año me siento también que soy de los más veteranos. Y pues bien, pero ahora ves qué pasa, así que esperaremos a ver qué nos dicen. John, ¿cómo lo ves tú para la vuelta? Yo lo veo bien. Al final es un corredor que pilla fugas, que a nuestro equipo le interesa coger las máximas fugas posibles en la vuelta, que es nuestro escaparate. Y bueno, para eso es un corredor especialista, ¿no? Y luego, pues bueno, para pelear la montaña o cualquier cosa, pues anda mucho. Entonces, bueno, yo creo que va a ir seguro. Entonces, ahí, cuando se os hace una pregunta referida a competición, os cambia el gesto de cara y todo, ¿eh? Os ponéis serios, formales. David dice, ¿cómo ves el futuro de la cantera granadina, Álvaro? Pues la veo, bueno, al final la realidad es que aquí solo hacen carreras para cicloturistas y no hay mucho para la base. Así que bueno, pues no sé si las federaciones o también la crisis que ha habido, han desaparecido muchos equipos. Pero, por ejemplo, donde vive John, por cada carrera, o sea, si quieren hacer una carrera de máster, tienen que hacer una de juvenil y de cadera, ¿no, John? Sí, algo así es, sí. No conozco muy bien el entrenamiento, pero sí, algo así es. Al final, aquí se promueve mucho eso, sí, la cantera. Al final aquí, pues, no sé, valoran igual el dinero o no sé. Y pues es lo que tenemos. Por suerte o por esto, pues va saliendo gente como Carlos Rodríguez, Ropero, José Tillo, y sale gente, pero al final nos tenemos que buscar la vida. Yo de juvenil ya me tuve que haya un equipo de Madrid. Pues sí, la verdad es que sí que podríamos tomar nota de lo que pasa por el norte, que muchas veces se cuida bastante más el tema de cantera. Otra pregunta que te dejan por aquí. ¿Con qué Master 40 de Granada entrenas mejor? Pues, Master 40. Hombre, solo entreno con uno que es guardia civil. Ah, y con el Frankie también. Frankie, Fernando el civil cuando viene. Hay unos cuantos, hay unos cuantos. Bueno, creo que esta te la van a echar en cara un poco por privado, me parece a mí, pero bueno. La anterior, Fer. Ah, y Santi, ojo. Contiene descanso. Fernando dice, que cuente cuando un día entrenando, vivió una persecución en directo. Ah, pues esa fue con Fernando, que iba haciendo una serie con la cabra, y bueno, había una rotonda, y yo iba tomándola por la derecha, y pasó un coche por la izquierda. Y me quedase un poco parado, y en la siguiente rotonda, vaya, pasó la policía de atrás, y en la siguiente rotonda estaba el tío esposado ya. ¿Algo mal habría hecho? ¿Algo mal habría hecho? Pues, la verdad es que son las que habíamos seleccionado, las preguntas. No sé si John quiere añadir algo más, quiere decirnos algo más, quiere contarnos alguna anécdota más de Álvaro que no sepamos, que podamos aprender de él. Es que, para eso soy muy malo, no me acuerdo ahora. Tendré un poco, pero es que ahora no me acuerdo. Así, de pronto, no me acuerdo. Ahora. Pues nada, sobre todo, agradecerte que hayas querido participar en esto, yo creo que Álvaro ni se lo esperaba, y le ha cambiado la cara también cuando te ha visto, y por lo tanto, nada, agradecerte eso, que hayas querido participar con nosotros. Nada, a vosotros, muchas gracias por darme la oportunidad. Álvaro, ¿le dices algo o no? Yo es que lo tengo muy visto, es que esta mañana me voy a hacer un rato. Bueno, lo tengo visto, pero lo echo de menos, que ya hayamos sin vernos tiempo y, joder, ya tenía intención de bajar justo ahora, tenía intención de bajar antes de la insulía para preparar la carrera bien y todo, y me salió rano, o sea que bueno, ya veremos. Cuando pase todo esto, ya nos veremos. Bueno, pues aprovecho para agradeceros a los dos, también a ti Álvaro, y bueno, pues despediros, y poco más, que para mí ha sido un placer compartir este rato con vosotros, y que bueno, pues espero que a la gente también le guste. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.